¡Piii! ¡Hoy, amigos! ¡Se viene... ...el negocio! ¡Se vienen varios que dicen a la madre! Pero a ver... Pues bueno, amigos, pues ya se terminó aquí. Vean, tenemos hasta los billetes y todo. Estoy checando lo de la ruta. Tomamos que pase esto pa'l gabacho, güey. Estoy checando lo de la ruta, güey. Yo vine pues por un trabajo sin ser Roberto, güey. ¡Te dije que me iba a querer, Roberto! Estás haciendo el camino malo. ¡Ah, güey! Yo, la gente... ¿A dónde vas, güey? ¡Sí! ¿Cómo que te vas, güey? ¿A dónde andas? ¿Cómo que no te vas? ¿Cómo que te vas, güey? ¡Dale hola a mis pequeños amigos! El día de hoy... Estamos traficando brocoli. ¡Hola, amigos! Se viene... ...el negocio. Y le vamos a decir algo, güey. Hoy viene un nuevo empleado. Aparentemente ustedes lo vieron. No se vean, no se mueven. Esta persona es un empleado que tenemos. Y hoy lo vamos a meter al negocio. Es como escuchar. ¿Aquí, güey? ¿Estás patrón? Estamos en el negocio, güey. ¿Estás metiendo? ¿La harina de qué? Muy bien, muy bien, cabrón. Harina fin de trinco. Estamos en el negocio. De verdad, de verdad está trabajando sin tornista, eh. No se clavan algo. No se clavan algo, no se clavan algo estos güeyes. ¿Los conocen? Amigos, el día de hoy vamos a hacer una bromita. No sé qué era en YouTube, ¿eh? Es Harina. Es Harina. Es Harina, mira. Es Harina YouTube. Ah, Harina. De trigo. Bueno, hoy vamos a hacer una bromita. Acabo de contratar, si se perdieron los videos, acabo de contratar un amigo de la infancia para que trabajara para nosotros. En Nandito. En Nandito. En Nando. Hoy le vamos a hacer una broma, Nando, de que estamos trabajando en el negocio. Que si le queda entrar. ¿Eres mafioso? ¿Eres cantante? ¿O las dos cosas? ¿O cómo es el pedo? Le vamos a decir que realmente, pues, que este es nuestro negocio. Que YouTube no nos deja. Que esto es realmente lo que nos está dejando. Y vamos a ver su reacción. ¿Cómo reaccionaría Nando ante una situación así? Estamos preparando aquí lo que va a ser singular, lo que fuera, este, una droga. Pero, pues, es harina, amigos. Entonces, no piensen mal. Realmente no va a ser una bromita. Si no se deja tu like, por favor deja tu like. Suscríbete a este nuevo canal. El canal Brocoli. Este canal no es de un fan. Este canal sí es mío. Vamos por este millón, amigos. Si ustedes se suscriben, dejan su like o un comentario. YouTube va a compartir mucho. Así que, bueno. Vamos a ver, amigos. ¿Cómo están? ¿Cuánto estará bien, bro? A ver, un paquetado de suavecito. No, tranquilo, ¿no? Checa la papa de suavecito. Que se miren varios. Que ya. Pero, a ver. Estos son los míos. Estos son los de suavecito, wey. No, a ver. Este me dio un kilo, wey. No, a ver. Ni esto, Javier. Esto sí. Mira, ya, wey. Pésalo, con la basula. Con la basula. Si puede ser como un kilito, eh. Si. Oye, esto es un kilo. Mira, aquí está la medida, papi. Ahorita que ha llegado un empleado o algo y que ha llegado. Madre, ¿qué tal se hace? Si, vaya a ser. Ya. Pa. Vámonos, vámonos. Vámonos, Tefi. Vámonos. Amigos, pues ahora vamos a esperar ahorita. Este, con una hora más o menos llega Nando. Estos, pues, también se van a tratar de abrirse de vista. Vamos a ver cómo. Sí, sí, vamos a ver. A ver, ¿cuánto pesa? A ver, vamos a ver. A ver, se pesa más que el kilo, wey. 475. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí está. ¿Qué pasó? Obvian el kilo. A ver, ¿cuánto pesa? No, el miro es un kilo. El miro es un kilo. ¿Qué son los de esto, wey? A ver. No se ven a pensar, man. Esta basula la usamos para pesar la carne, la comida, eh. Somos fitness. Sí, claro. Somos fitness club aquí. ¿Qué crees que digas, wey? Va a estar buena, wey. Va a estar buena, wey. Yo lo único aludo es que va a querer. ¿Va a querer? No, ahí va a querer. Me va a hacer... Y te voy a estar riendo, wey. Bueno, amigo, yo no sé, eh. Ya tengo un tiempo sin hablar con él. Pero ayer, ayer qué cosa. Yo no lo platiqué mucho con él, pero me saludó. Y luego, luego, con un saludo puedes distinguir cómo es una persona. Si es acá como extrovertida, si es tranquila. Y yo lo vi muy tranquilo, wey. Entonces... No crees que sea como esto. No. No, wey. Bueno, sí, la verdad, él ha luchado mucho, estudioso, el muchacho. Entonces, realmente no creo que le pudiera entrar a esto, si fuera algo así de broma, ¿verdad? Continuamos haciendo esta brumita, amigos. Eso. Tampanadero y todo, tonta salió, eh. Mi hijo. Como en Santana Ro. Amigos, pero ¿saben qué? Yo les voy a decir que si ustedes quieren aprender una manera de hacer dinero legal, legalmente real, vayan a mi Instagram, donde todos los días yo les estoy publicando cómo ustedes pueden ganar dinero desde su casa, legalmente, sin hacer nada que no sea ilegal, la verdad. Hay un testimonio de una persona que empezó con 400 pesos y terminó con 14 mil pesos. Entonces, ustedes también pueden, si van a mi Instagram, ahí todos los días anuncio. Aprenden el hack, antes que otros. Aprenden el hack antes de que me roben el hack. Mi nombre es Pablo Escobar. Así que, amigos. Ahorita empezamos con esta broma. Ya tengo un momento. Ya tengo un genial momento, wey. Pásale, wey. Eh, wey. ¿Eso me sabe el pedo o qué? No, no sabe, pero ya que entró. Ya entró, ya sabe, wey. Pásale, wey. Wey, ya sabes demasiado, hijo. Ya sabes demasiado, carnal. ¿Qué es? ¿Por qué? Droga. 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 Ya le voy a cargar. Absorbe el machín si lo vas a absorber. Te la hago, te hago la línea, te hago la línea. Ándale, todo limón, anda. ¿Todo limón? ¿Qué invito a este wey aquí? Ya vas a ver, wey. Si te sientes al negocio, no puedes salir, wey. ¿Qué hiciste suavecito? Está adentro. Está adentro. Muy nervioso, eh. Llévatelo con el cosolero. Con el cosolero, wey. Oye, ¿saben qué? Ya le dijeron a la nueva chica de limpieza. No, wey. Se va a asustar. Hoy tenemos una nueva chica de limpieza que nos está ayudando. Siento que se va a aparillar, wey. Sí, wey. Le voy a decir, ¿eh? No estoy dentro de todo. ¿Puedes ir nomás a ver tus huella? Sí, wey. Lo que haces, ¿sabes qué? Haciendo algo malo. Es una broma, eh. Porque como que la miro a asustar, la broma. Esa broma es harina, eh. Ah, sí. Ok. Gracias, Evelin. Tórtalo así de que es harina, eh. Con la nariz. Con la nariz. Con la nariz. Esa harina. Esa harina. Ah, si voy de mañana ya saben por qué, wey. Pues bueno, amigos. Pues ya se terminó aquí. Vean, tenemos billetes y todo. Que son billetes para video, eh. Billetes para video. Tenemos aquí lo que viene siendo pues la harina que ya tenemos aquí. ¿Se van a vestir para el video ellos entonces? ¿Ese es el negocio? ¿Está listo, Boque? Listo. Eso es todo, mi bro. Pues bueno. Amigos, vamos a darle. Tienen como unos 15 minutitos en arreglarse en lo que llega, ¿vale? Pues bueno, amigos. Esperamos a que llegue. Vamos a clavar las camaritas y se va a hacer esto bien. De verdad, es algo momento indicado, wey. Esto nomás sigue la corriente, wey. ¿Qué? Si te toca la torre, no. No, ya me avisaron que un pupita va a venir, wey. Y le tengo preparado, wey. Creo que a él se le hicimos la misma broma, ¿no? Creo que sí, wey. La broma de que se me tiró al negocio, wey. Ocupo que te me lanza el gabacho la semana que viene, el fin de semana. No se escuchan ilegales esto, wey. Del lado de la frontera ya me está esperando Juan, wey. Tiene la Juan, wey. Yo nunca le dije que escucha ya. Va, va, va. Pues se me vio así ya. Como ganadero, wey. 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 Voy yo, voy yo. Sí, sí, sí. Dale. Así para que saques ahí. Pues ya, wey. Vengan, vamos. Así es, wey. Pues así va a ser la primera ruta, wey. Otra vez. Es así como le vamos a armar canales. Tú te encargas de la técnica, wey. No, 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 no. Tiene algo más que decir. Tiene algo chido. Tiene algo chido, wey. ¿Estás perro, eh? Esa camisita. ¿De ganadero? ¿De ganadero? ¿Qué gusto verte, gusto verte, gusto verte, amigo? Otra vez. ¿Listo para trabajar, Hernando, o qué, wey? ¿Qué día o qué, hermano? Sí, wey. Hoy es el pedagero día. Voy a ocupar que te sientes, vi, bro. Voy a poner una plática bien contigo. Si quieres, cámbial, cámbial, cámbial. Pásame, güey. Vente acá, si quieres. Cámbial ahí, siéntese acá, wey. Es que acá para ti. Te vas estando. Para tenerte más cerca, Hernando. Te voy a decir la neta, wey. ¿Sabes cómo te habías hablado, no? No lo había comentado, wey, pero, pues... Si dijimos que ayer a la noche le ibas a comentar que iba a venir listo, ¿no? Por eso trae la mochila, wey. No, no, no. Pues aquí él trae ahí su saludable y locosa, pero... Realmente... Ya no te ocupas en crear la computadora. Esa nada más es para... Nada más era para ver... Qué todas las ganas traes de trabajar y superarte, carnal. ¿Cómo te gustó la parte de los tres mil pesos, bien? Ah, hola, neto. Pero nada, wey. No es nada, wey. No es nada, wey. ¿Qué te parecería... Unos cincuenta mil? ¿Cuánto serían cincuenta mil? Sí, cincuenta mil. ¿Para qué inicies? ¿Para qué inicies? Te vamos a dar cincuenta mil, carnal. Escucha, carnal. Escucha, cincuenta mil dólares. Cincuenta mil dólares. De los verdes. De los verdes. Verdes. Para iniciar, te vamos a dar un trato. ¿Sabes por qué? Porque si nos miras todos aquí es porque... Pues la verdad, todos trabajamos en conjunto, wey. Este... Somos un equipo, bien. Yo pasé con esto y tú nos has visto en los videos. Somos un equipo, pero... Más allá de lo que la gente mira en los videos, wey, pues... Somos una organización. Ve checando lo de la ruta, wey. Vamos, que pases esto pa'l gabacho, wey. Lo de la ruta, wey. Lo de la ruta, wey. Lo de la ruta, wey. ¿Qué ver, wey? Esto viene de Colombia, carnal. Es de lo bueno. Lo mejor. Es pura, wey. Es pura esta madre, wey. Los italianos no te van a enseñar algo igual. Pero, o sea... Pero, pues, de YouTube y la computadora... Ah, no, no. Eso nomás es taparle el loco al gato. Al gato. Al gato, wey. La gente mira los ojos. ¿Qué es que esto va a salir de YouTube, carnal? No, carnal. Es mi hijo. Wey. Pero, o sea, pues, yo los que... No, siéntate. Tranquilo, tranquilo. No, no te enteres. No te enteres, no te enteres. A ver, a ver. Te vas a ir con suavecito. Los dos se van a ir. Sabes que tú estás acompañando en tu primera misión. Tienen que cruzarme todo este pedo pa' ya, wey. Así de simple, wey. Te digo Roberto, wey. La neta. Tú sabes, pues, que yo estoy... Pero cálmate, wey. Tranquilo, siéntate, wey. No te pongas nervioso. Siéntate, wey. Siéntate, tranquilo. Siéntate, tranquilo. Estudiado, carnal. Perfecto, wey. En caso de que te paren, wey. Este, wey, es este... Lo ponemos que... ¿Qué quieres ser? No, ingeniero, ingeniero. Ingeniero, ingeniero. Ingeniero, ingeniero. Ya tiene la ruta, wey. La primera vas conmigo. La segunda ya vas solo. Para que te aprendas bien los atajos que te voy a decir. Wey, licito, checa. Ya está. Tiene la marca. Ya. Este fue el último, este fue el último que convencimos. Porque, la neta, la neta, no, no creía este pedo, wey. Pero ya, ya ha pasado varios, wey. Lo peor de los casos es que te pare la migra, wey. Pero Sabecito, Sabecito ya sabe la técnica, wey. Ya están los conectes, carnal. Te tumo pa' México y le vuelves a intentar, wey. Nomás quiero calarte la primera ruta, wey. Vamos a ver cómo le haces, wey. Yo vine, pues, por un trabajo sincero, Roberto, wey. Pues es sincero. Esto es sinceramente de Colombia. Sinceramente de Colombia, wey. Yo te dije que no iba a querer, Roberto. Sinceramente fue una vergüenza traerla aquí. Sinceramente, esa fue la vergüenza. Pero tranquila, te cargas, te sientas, wey. ¿Qué hacemos? Explícale lo que le va a pasar. Si dice que no, wey. Chiri, chiri, bang, bang. Eso va a pasar. Me dijiste que era tu copa desde la infancia. Que se iba a jalar. Que se iba a jalar, wey. Ya te tenemos ahí detallado, wey. ¿Qué onda? ¿De una vez jugó o qué? No, no. Aguanta, tortas, aguanta. No, cálmate, tortas. Te lo voy a dejar en claro. Como puedes escuchar a estos weyes, trágan para mí. De todos estos lujos que lo estamos dando, y tú no vayas, carnal. Agarro, wey. Tú me dijiste que andaba necesitado, carnal. ¿Te quises hacer la prueba para ver si querías trabajar? Sí, ¿qué hiciste, wey? Pero me hubieras dicho, o sea, de primero lo que iba, wey. O sea, yo vine a un buen trabajo acá. Perrón, honesto, la neta, wey. O sea, si lo tienes a él, ¿para qué quieres a mí, wey? Sí, que te vas a ver y a ver. Pues tengo más gente. O pago más gente, carnal, le voy a estar haciendo. Tengo que hacer ciertos buenas. Mira, carnal, te lo voy a decir en copas palabras, wey. Te lo estoy haciendo por las buenas, wey. Sabes demasiado, wey. ¿Sabes qué, wey? Cancelame los 50 mil que le íbamos a dar, wey. Sí. El primer viaje te lo vas a aventar de gracia solo para ver si vas feliz. Estás listo para trabajar para mí. Si no, olvídate de todo. Olvídate de regresar a tu pueblo. El primero, wey. Ya no pregunto más. Nadie que tu pueblo, wey. Nadie que tu pueblo. Buena onda. ¿Quieres regresar a tu pueblo, wey, o qué? ¿Al caballo o al Ferrari de verdad? Lo único que les voy a decir, va. Si les hago más preguntas, me estoy hundiendo yo solo. Pues sí, wey. No mames. No me preguntes. Más bien responde. ¿Cuándo jalo? Así es la respuesta como vamos. Respóndeme. ¿Cuándo y a qué horas? O sea, es a huevo. Básicamente. No, no, no. No quiero poner esas palabras, wey. Pero pues. Yo pensé, wey, que por la amistad que teníamos desde pequeños, wey. Que ibas a entender, wey. Estás viendo el camino malo. Ah, wey. Yo la gente... ¿A dónde vas, wey? Viste que sí. ¿Cómo que te vas, wey? ¿A dónde, Nando? ¿Cómo que te vas, wey? ¿A dónde vas, wey? Ven, wey, ven, wey. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. ¡Corre! Lo saco uno, wey. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Es una locura, wey. Habla conmigo. Anda, vente para acá, por favor, wey. Yo tenía confianza, wey, desde primero. Por eso te traje para acá, wey. Terga, wey. Pero... Véntelas echando ahí, wey. Que la pruebes para que se anime. No, wey. Ya, esto nada más es para vender, wey. No, no, no. No me gusta que lo hagan ahí todos locos. La hora de la feria, una vez, wey. Es lo que quieres, una vez. Ya, una vez, wey, una vez. Neta, wey, que a esto viene. Esto ya está preguntando mucho. Me está desesperando, wey. Pues así es, wey. Wey, pues... No, mames. Ya no tengo más pinche escapatoria, wey. Roberto, pues... Para nada. Al que confiarían todos ustedes, wey. Ya se confiarían. ¿Quieres confiar o no? Yo soy de Michoacán. Ustedes sí, joder. De la pedra, ¿no? ¡No, mames! 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 ¡Aguanta! ¡Aguanta, hey! Es broma, wey. Es broma, wey. ¿Cómo va a ser broma? Es bro pedo, wey. Bueno, estamos jugando, wey. Estamos grabando el video. ¿Sabes por hacer, wey? No, con videos, wey. Bueno, en serio, broma. Verde, se brincó a esta madre como Spiderman, wey. Yo cuando llegué ya no estaba aquí adentro, wey. ¿Qué? ¡No, mames! Pues, disculpan a los mames. ¡No, mames! ¡No, mames! Ok, yo soy Michoacán. ¡Vámonos a la madre! Está asustado, wey. Está temblando. Está temblando. ¡Temblando! ¡Uy! Pero se me zapó. ¿Qué es esto o qué? No, es bro pedo, es harina, wey. Se iba a llevar la mercancía y todo. Dijo, no, llevámonos a la madre con toda mi mercancía. Se mira bien, ¿verdad? Se mira bien, ¿verdad? Se mira bien, ¿verdad? Se mira bien, ¿verdad? Es harina, wey. Debería que son falsas, de hecho. Quien nos envolvió trabajaba en eso. Mira, wey, la pierna. Me pela que se me... Uy, wey. Te cayó la... Esa madre, wey. Pero miren, amigos, tienen que ordenar sus lentes, porque Haspanis es inteligente, hizo algo para nosotros. Que se pueden quitar. Que se pueden quitar, se ponen. Miren el material, miren. Este material es flexible. Flexible, amigos. O sea, esas... Lentes buenos. Solo por 899 de la brucolitiana. ¡Cállese! ¡Tome mi dinero! Miren nada más. Compremos. Compre. Compre mucho. No, no. Trabajo así, mi madre, wey. Tú trabajas... Tranquilito. Trabajito. No te preocupes, wey. No te preocupes, wey. No, no te preocupes, wey. No, el torta, wey. Me quería matar, wey. Es el enviado. El alterado. Este, wey. Este, wey. Este, wey. No, wey. Al final hasta el pelito era... Hasta el pelito era el pelito. No, amigos, pues bueno. Deja este like. Y deja un platico con este bien fuera de cámara para que se relaje. Luisito, vente para acá, bro. Dijo, ya termina. Le vamos a hablar seriamente con un suavecito. Ahí nos vemos después. Bueno, amigos, pues, les voy a contar que... Después de esta broma que le hicimos a mi amigo, pues el día se pasó. Un montón de desmadre. Y, pues, estamos en una situación complicada porque ahora Hugo ya no es el que tiene su novia tóxica. La verdad, creo que han arreglado ahí sus plormillas. Ahora es suavecito. Literal. Ahora es suavecito. Entonces, tenemos que ver por qué... Él nos dijo, wey, cuando vuelvan a verme con mi novia tóxica, por favor díganme algo. ¡Cachetenme! No, dame una cachetada. Voy a darle una cachetada. ¿Qué piensas, Luisito? Yo, la verdad, me acabo de enterar de esto y... ¿La apruebas, verdad? Apruebo la cachetada. Si terminamos con una tóxica, ¿también te vamos a la cachetada? Sí, también, por favor. Ok. ¿Dónde está, suavecito? ¿Dónde está? ¿Arriba? No sé. Se fue a afuera. Yo ahorita lo estaba escuchando, pero aquí cerca, pues, no sé. ¿Ya le pegó? A ver. Entonces, ahorita ya sabe. Ya sabe, está Chichu o lo está buscando. Sí. ¡Ah! Sí, lo está buscando, amigos. No sé, probablemente ya se clavó y ya no lo miro aquí. Si quieren que arreglemos esto. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Lo tenemos que arreglarlo. Vale, vamos a buscarlo. Ando buscando un cabrón para partirle a su madre. ¡Ven! 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 ¡Ven!